Hola, acompáñame por este recorrido por uno de nuestros proyectos más recientes, Residencia 19 grados. Comenzamos por la fachada, la cual es introspectiva, ya que uno de los requisitos de nuestros clientes es que su casa fuera muy privada y muy segura. Continuamos por el área del estacionamiento, el cual tiene tres lugares de estacionamiento, dos techados y uno al aire libre. Entrando a la residencia podremos encontrarnos con esta increíble y lujosa sala a triple altura. Después le sigue el comedor, en el cual diseñamos esta increíble credenza, la cual está incrustada en el muro, seguido por la cocina y una increíble a la cena que está oculta. Baño de visitas. Y antes de pasar al jardín central, nos encontramos con una de las oficinas. ¿Qué te parece este increíble jardín central? El cual tiene desayunador y también tiene sala de exterior. ¿Y qué me dices de este puente que diseñamos exclusivamente para pasar a la recámara principal? En el segundo módulo de esta increíble casa, pasando a nuestro jardín central, nos encontramos con la sala de TV, el cual tiene minibar. También se encuentra la recámara de visitas con baño completo, para así llegar a nuestro jardín posterior, el cual tiene sala de exterior y un área para árboles frutales. Pasando a la planta alta ya estamos a segunda altura, en donde también podemos disfrutar de una vista a la sala. Aquí también podremos encontrar el cuarto de lavado, el cual también cuenta con un área de secado privado. Después nos encontramos con dos recámaras gemelas, la cual va a pertenecer a los futuros hijos de la familia, con baño completo compartido. Y pasando por el increíble puente, el cual tiene vista hacia el jardín central, se encuentra la lujosa recámara principal, con baño completo con doble lavamanos, el vestidor de él y el vestidor de ella. Y por último, en la tercer planta nos encontramos con el roof garden, el cual tiene una pequeña cocineta, con asador, comedor y sala de exterior aparte de jacuzzi. También en esta tercer planta nos encontramos con un baño completo que le da servicio justo al roof garden y una pequeña bodega. ¿Qué piensas sobre esta increíble residencia que diseñamos? ¿Necesitas ayuda con el diseño de tu futura casa? Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro Instagram oficial. No te olvides de seguirnos para más contenido.